Y entrando como un torpedo, que no me puedo contener, que no puedo Un auténtico volcán de voz y pasión, nada más y nada menos que Adel Que viene a contarnos el trato que se nos da a los consumidores Y es que no hay forma de hacer una reclamación Vamos de cojones, de cojones Tengo un móvil pero se ha jorobado Cada dos horas me lo encuentro descargado Yo es que flipo, esto no puede ser Si es que está nuevo que hace poco lo pillé Llamo para hacer una reclamación Y una señorita dice, espere por favor Llevo un radio y solo suena una canción Y encima me cobran que es un 902 Y cuando me atienden no me lo resuelven Porque este problema pertenece a otra sección Ahora le paso y me pone en espera otra vez No jodas y pinto menos que Mi chorro es en pastilla Estoy de oír esta canción Hasta aquí, hasta aquí Dos semanas llevo con el marrón Y ahora he logrado que me den la solución Ahora le paso, no me cuelgue por favor Y unos a otros se van pasando el balón ¿Qué pasa si me esperan? Mis oradores, estoy ocupado Me va a cagar en todo Estoy ocupado, estoy ocupado En todo, en todo, en todo Y pinto menos que Picharras en pastilla Si no me atiendes bien Voy pa' mí Voy pa' mí Y pinto menos que Picharras en pastilla Si no me atiendes bien Voy pa' mí Voy pa' mí Voy pa' mí Voy pa' mí Y pinto menos que Y pinto menos que Mi chorro es en pastilla Si no me atiendes bien ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!